Hola amigos ¿Cómo están? La resistencia a la insulina es el sello que distingue a la gran mayoría de las enfermedades crónicas, los altos niveles de insulina promueven la inflamación y aceleran el proceso de envejecimiento de todo tu cuerpo, la inflamación crónica es la fuente de muchas enfermedades incluyendo cáncer, obesidad, enfermedades cardíacas que especialmente la hacen inclusive la primera causa, la causa número uno de muertes en los Estados Unidos por ejemplo. Desafortunadamente por lo general la inflamación crónica no producirá síntomas hasta que realmente ocurre una pérdida de una función en algún lado, esto se debe a que la inflamación crónica es sistémica y de bajo grado, es decir muchas veces daña silenciosamente los tejidos durante largos períodos, inclusive pueden pasar, puede ser un proceso que dure años y no te vas a dar cuenta hasta que finalmente se desarrolla lamentablemente una enfermedad. En realidad se necesita cierto nivel de inflamación en el cuerpo para mantenerse sano, sin embargo también es posible que y lamentablemente cada día es más común que la respuesta inflamatoria se salga de control. La inflamación es un proceso normal y benéfico que ocurre cuando los glóbulos blancos y las sustancias químicas nos protegen de invasores extraños como las bacterias y los virus. Si tu sistema inmunológico por error desencadena una respuesta inflamatoria cuando realmente no existe una amenaza real presente, esto puede conducir al exceso de inflamación en el cuerpo con enfermedades relacionadas con al asma, con las alergias, enfermedades autoinmunes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y otro tipo de enfermedades, dependiendo del órgano siempre al cual esté afectando la inflamación, el órgano al que impacte esa inflamación. Por ejemplo, mientras así que las grasas trans y el azúcar, particularmente la fructuosa, aumenta la inflamación, pues comer grasas saludables del tipo omega 3, ¿verdad?, de origen animal que se encuentran en el aceite de krill, por ejemplo, o en el ácido esencial graso gamma linolénico, lo ayudarán a reducirla. Es importante darse cuenta entonces, ¿verdad?, que los componentes alimenticios realmente pueden provocar o pueden evitar la inflamación en el cuerpo y que ésta se desarrolle, ¿verdad? Aquí arriba te voy a dejar el link del video que yo hice sobre la inflamación crónica para que lo veas y entiendas qué relación tiene con este tema que vamos a hablar hoy. Como ya he explicado antes en todos mis videos, una vez más nos podemos dar cuenta que prácticamente somos lo que comemos, alrededor de un 80% de lo que somos se lo debemos básicamente a la alimentación. Sin embargo, es claro que existen también otras variables que también inciden dramáticamente en nuestra salud y que yo podría resumir en un estilo de vida saludable. Por ejemplo, si todo el tiempo nos sentimos estresados, esto produce muchas alteraciones en nuestro organismo, inclusive cambios a nivel psicológico. Tanto es así que se altera nuestra digestión y al alterarse nuestra digestión pues eliminamos nutrientes porque simplemente no somos capaces de asimilarlos, ya que al estar alterada nuestra flora intestinal pues no asimilamos los nutrientes de los alimentos que estamos consumiendo. Aumentan los triglicéridos, la insulina y el cortisol. Dormir bien y hacer ejercicio es vital e ignorar esto siempre va a afectar a nuestra salud y a nuestra longevidad. La mayoría de las personas, por ejemplo, que sufren de hipertensión arterial, presión alta, se benefician muchísimo solamente haciendo modificaciones sencillas en su estilo de vida, es decir, evitando el consumo de azúcares, de harinas y de granos refinados, haciendo ejercicio diariamente por lo menos 30 minutos diarios, manteniendo buenos niveles de vitamina D que solamente con mirar un poco el sol te lo da y consumiendo cantidades adecuadas de grasas saludables de omega 3. Son poderosas armas para normalizar la insulina y evitar la resistencia. Tema de hoy. Optimizar los niveles de insulina es fundamental para una vida larga y saludable. Tener altos niveles de insulina es una forma segura de acelerar el proceso de envejecimiento. La resistencia a la insulina es la base prácticamente de todas las enfermedades crónicas del envejecimiento y es una de las razones principales de esto se debe a que promueve la inflamación crónica en todo el cuerpo. ¿Pero cómo funciona todo esto de la insulina? Bueno, pues bien, la glucosa ya sabemos que es la fuente principal de energía y las células del cuerpo la necesitan para producirla. Sin embargo, la glucosa no puede hacer eso ella sola. Para que la glucosa entre en las células, ¿verdad? Se necesita la intervención de una hormona que se llama insulina y que es excretada por el páncreas, el cual también ayuda a controlar entonces el nivel de azúcar o de glucosa en la sangre. Cuando consumimos alimento, cuando nos alimentamos, el nivel del azúcar en la sangre se eleva, entonces el páncreas comienza a seguir a la insulina para que parte de la glucosa penetre en las células, produzca energía y a su vez de esta manera también se logra controlar el nivel de azúcar de glucosa en sangre. ¿Pero qué pasa? La resistencia ocurre cuando las células ya no responden a la insulina, se vuelven literalmente resistentes a su efecto. Las células entonces necesitan cada vez más insulina para permitir que la glucosa entre en ellas y esto hace que el azúcar en la sangre suba y que por lo tanto la energía en las células baje. El páncreas sigue produciendo entonces cada vez más insulina en respuesta a la elevación de la glucosa en la sangre, pero el cuerpo no reacciona como debe. Es decir, tu cuerpo va a seguir produciendo más insulina para tratar de conseguir que se reciba el mensaje en la célula, pero eso no funciona y sus niveles de insulina se elevan cada vez más. Esos niveles crónicamente elevados a insulina predisponen a enfermedades como la obesidad, la diabetes, el hígado graso, la hipertensión, los triglicéridos altos, enfermedades del corazón y riesgos más altos como lamentablemente el cáncer e inclusive se está estudiando el Alzheimer. La resistencia a la insulina es una condición fisiológica que además también parece estar relacionada con algunos factores hereditarios, por ejemplo si algún familiar tuyo, si tus padres, tus hermanos sufren de diabetes, la obesidad sobre todo cuando hay mucha grasa abdominal, ¿verdad? acumulada en el abdomen y un estilo de vida sedentario. Una vez más, la práctica del ejercicio es fundamental. Principalmente esto se viene dado por una mala alimentación y por falta de actividad física. No es una enfermedad en sí misma. Está claro, sabemos que cambiar la herencia familiar no es posible, pero adelgazar, disminuir la grasa del abdomen, hacer ejercicio, mejorar los hábitos alimenticios son estrategias una vez más sumamente efectivas para evitar o para reducir la resistencia a la insulina y así disminuyes tus riesgos de desarrollar problemas de salud en el futuro. Cuida tu cuerpo, cuida tu templo, solo tienes uno y ya tiene que durar toda la vida, no vale la pena. La actividad física ayuda a que el cuerpo utilice mejor la insulina disminuyendo la resistencia, por eso es muy importante el ejercicio en el tratamiento de la diabetes, por ejemplo. En las primeras etapas los síntomas no son evidentes hasta que tus niveles de azúcar se elevan, por eso si consideras que tienes algunos de los factores de riesgo que hemos mencionado, la herencia, vida sedentaria, la obesidad, es mejor que empieces a cambiar en cuanto puedas, o sea, ya, la resistencia a la insulina empieza a causar problemas cardiovasculares antes de que se desarrollen síntomas o de que se pueda diagnosticar la diabetes. Por otro lado, además la resistencia a la insulina está asociada con otra condición que es cada vez más frecuente que se llama el síndrome metabólico, yo lo mencioné en el video anterior también, el cual es una combinación de factores, si diagnosticas, si tienes tres o más factores o de las siguientes condiciones, presión arterial alta, la glucosa o azúcar en la sangre en ayunas por encima de 100, grasa abdominal, o sea, el diámetro de las cinturas de hombres y mujeres es muy ancho, es grande, el colesterol bueno en hombres, o sea, el HDL está bajo, 40 miligramos por decilitro y en las mujeres por debajo de 50 miligramos por decilitro, o sea, son factores de riesgo y si tienes triglicéridos elevados, 150 miligramos por decilitro o más altos, que también hablamos en un video sobre los triglicéridos y su peligro. El síndrome metabólico, al igual que la resistencia a la insulina, la prediabetes, la diabetes, aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades del corazón y accidentes cerebrovasculares, entre otros problemas, o sea, la resistencia a la insulina puede marcar el inicio de la diabetes y no solamente la diabetes, sino de otras complicaciones que son serias para tu salud. Así que nuevamente, vale la pena actuar para prevenirla y ya. ¿Cuál sería el tratamiento? Pues lo hemos dicho de mil maneras durante todo el video. El principal foco de tratamiento es el cambio en la alimentación y el aumento en la actividad física. Los estudios demuestran que el cambio en el estilo de vida son tanto o más efectivos que los tratamientos farmacológicos, por lo que esta debiera ser la principal forma para manejar esta posible condición o la condición si ya la posees. En algunas personas, claro está, estas medidas ya no son suficientes y deben utilizarse medicamentos, pero siempre esto debe ser bajo prescripción y supervisado por su médico únicamente y exclusivamente. La dieta para combatir la resistencia a la insulina generalmente consiste en alimentos que son bajos en azúcar, en fructosa, glucosa, grasas no saludables y granos. Hierbas, especies son nuestros aliados, grasas saludables, son la primera línea de defensa y pueden ayudarte a restaurar y a mantener la sensibilidad de tus células a la insulina. Amigos, si tú entonces ahora después de todo lo que hemos dicho aún no le has prestado atención necesaria a la alimentación, este es el momento de hacerlo, independientemente si estás experimentando los síntomas o no, porque lamentablemente, recuerda ya lo dijimos, ¿verdad? En estos casos nos enteramos cuando se hace presente ya la enfermedad, cuando ya la salud está afectada y eso no es lo que queremos. Realmente vale la pena entonces, evalúa tu estilo de vida, cómo te estás alimentando y haz los cambios que necesitas para que entonces en el futuro pues no padezcas este tipo de enfermedades. Pues recuerda que estos cambios van a incidir mucho en la calidad de vida que vayas a tener y en revetir inclusive los posibles daños de las enfermedades que ya tengas pues y mejorar mucho la sintomatología y los riesgos futuros. Amigos, no olvides suscribirte y compartir esta información con todos tus conocidos para que más personas se beneficien y te recuerdo como siempre que este canal pues no pretende para nada sustituir a tu médico pero sí pretende ser una guía para tu bienestar. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.